Y esto va para Antonio Adelaido Trujillo Y también saludamos a Florentino de la Cruz Ramón Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María, California Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Y el llano de la Yacua, que radica en Santa María Baby que cani yo, ya que apuntas en ayú Añen puyura anda a ti, ya que apuntas en ayú Baby que cani yo, ya que apuntas en ayú Añen puyura anda a ti, ya que apuntas en ayú Komishu yutubina, xabi yu nye enuna Ya que anita xinenda y, kundu nye xiba yú Sakachiyu sa xinye, ni chunika ya xin Sarakubayo, ingaño na kubayo Sakachiyu sa xinye, ni chunika ya xin Sarakubayo, ingaño na kubayo De xanayangyabiki, sarandico yo yuyo De xanakachimida, xabiba yuyo nuna Saludos para Leonardo López Ventura Y échale orgullo Y reverente ¡Ajú! ¡Ajú!